¡Ja! Bienvenidos a La Cripta ¡Ahí toma! ¡Ah! Cosita, cosita, dame tu cosita ¡Ahí toma! ¡Ah! Cosita ¡Ah! Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita ¡Ok! ¡Ah! Dámela que estás bien bonita ¡Ah! Mamacita ¡Jejeje! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar ¡Woo! A mí me gusta como tú lo meneas ¡Woo! Muévete ese bambam y grita ¡Ah! Bienvenidos a La Cripta ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita 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 Muerte maraguin Muerte maraguin Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muevese pampa baby Ok, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampa y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, et bomba Cosita, dame tu cosita, ah, et bomba Cosita, que lo era aqui Dame tu cosita, ah, et bomba Cosita, dame tu cosita, ah, et bomba